muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver en este caso voy a traer un juego que está por 9 céntimos en la story y tiene un platino bastante fácil vale vamos a hacer ahora un par de vídeos sobre platinos a 9 céntimos y nada vamos a ver vamos a ver los trofeos vale son 47 y lo que vamos a tener es que aprender diferentes o básicamente aprender todas las palabras aprender el idioma vale contestar todas podéis ir haciéndolo de manera random vale y vais a ir lo que pasa que va a tardar bastante pero yo en concreto os voy a dejar aquí el vocabulario probablemente estar viviendo un pantallazo así que lo único que tenéis que hacer es pausar el pausar el vídeo e ir respondiendo de manera correcta de manera correcta lo que significa cada una de las palabras vale así que lo dicho mira por ejemplo ahora vamos a intentar contestar una que sería muy y nos darían la palabra muy tenemos que contestar correctamente todas van a ser 10 minutos así que yo os tendré el pantallazo en de las palabras de los significados de las palabras para que podáis hacerlo 10 minutos no vais a necesitar más por 9 céntimos así que lo dicho si os ha gustado este tipo de vídeo vamos a seguir teniendo este tipo de vídeo anunciando juegos en rebajas o en rebajas que son platinos fácil y rápido y si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós suscríbete